Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar, háblame del mar. En la primavera del mar, háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más. Que le canten al pasar, dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, háblame del mar, háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar marinero, si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega enamorado del mar Buscando sirenas nuevas que le canten al pasar Dicen que el barco navega enamorado del mar Háblame del mar marinero, si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero, háblame del mar marinero, háblame del mar Gracias por ver el video. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas, que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana el mar no lo sé. Desde mi ventana el mar no se ve. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero. Háblame del mar. Háblame del mar, háblame. ¡Gracias! ¡Gracias!